Estamos aquí en la parte norte de nuestra ciudad, la verdad que muy contentos de volver nuevamente en este establecimiento escolar porque hace menos de un mes vinimos cuando hicimos las entregas a cada uno de los niños y niñas de la escuela primaria ahora con gran alegría porque existe un recibimiento muy bueno por parte del vicedirector, por parte del personal docente y también por supuesto de los adolescentes, de los alumnos y alumnas. La idea es, con el intendente Gustavo Martínez, seguir recorriendo cada establecimiento de las escuelas secundarias en breve estaremos finalizando esta recorrida y entrega de forma personalizada, sin intermediario alguno le entregamos directamente a cada uno de los alumnos y alumnos este kit de elementos escolares y esta sería la primera entrega porque existe también un objetivo de que luego de las vacaciones de invierno podamos regresar nuevamente a cada uno de los establecimientos primarios y después los secundarios para realizar nuevamente esta entrega de kit de elementos escolares. En resistencia hay más de 100 escuelas aproximadamente, así que cerca de 30 establecimientos secundarios que ya estamos prácticamente terminando esta entrega, así que bueno la idea, como te dije con anterioridad es recorrer en principio los establecimientos primarios y con posterioridad los secundarios y ya la próxima vez luego de las vacaciones de invierno que vamos a regresar no solamente a los alumnos y alumnas se les entregará este kit de elementos escolares que fueron comprados con fondos propios del gobierno de la Ciudad de Resistencia sino que también a los mismos docentes se les entregará a ellos. Muy agradecido a la gestión del señor Intendente de la Ciudad de Resistencia, Gustavo Martínez por la dedicación que tiene con la educación pública, gratuita y de esta manera se contempla todo lo que tiene que ver con las carencias subsanar las carencias que estamos teniendo de parte de la comunidad en sí, de la comunidad educativa de esta manera se subsana, de cierta manera se agradece la colaboración del señor Intendente de Resistencia La escuela se encuentra en el barrio Ángel de la Guarda, Villa Cristo Rey sería y la matrícula aproximada que tenemos es de 200 alumnos aproximadamente con este tipo de contemplaciones, con este tipo de ayuda, de solidaridad de parte de los referentes políticos me parece que es importante empezar a tomar este tipo de decisiones para el beneficio de la comunidad y beneficio de las familias